Si, si, locura mix Una vez mas Tengo una vecina que tiene un par de amigas que se vienen esta noche pa' agitar Se dejó del novio hace un par de días y obvio que esta noche se viene a bailar Para, 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 frename la pista Primero lo primero, a esa jarra de ferne le falta hielo En segundo lugar prendemos, pero que rico la pasamos en enero Eh, hoy si salimos en caravana, auto al piso por Panamericana Par de culitos, humo de marihuana, damos hielo, llegó el fin de semana Eh, dejamos al barrio prendido, conjunto Nike, vistera y al filo Puso locura y el par y encendido, te pido cumbia bien cortante la digo Si, si, un, dos, tres, se pegó Tiene que algo yo Vamos pa' lo oscuro a comer ese turrón Si lo bajamos con dos periñón Y la pita se prende porque hace calor Vine con el Nova y tramo de gozadera De Uruguay a Florencio Varela Si salta la foto, salgo en la moto al norte Que las turritas se reporten El Nova y te resuena Noche de verano con la turra de la mano Los dos ya también piola, la mirada robamos Si vos sabés cómo le damos Siempre en una rueda patente la tapamos Esto no es pa' nene, vueltas a bristado Locura de la planta, acá están llegando Por allá llega el Nova, pintaron par de gatas No te hagas la santa si sos terrible sata Y me mata, mata, esa gata, gata Cuando mueve el culo y sin disimulo La arranque a lo oscuro, corte turro, turro No compra con feca, siempre a los seguros Y me mata, mata, esa gata, gata Cuando mueve el culo y sin disimulo La arranque a lo oscuro, corte turro, turro No compra con feca, siempre a los seguros Con caravana, la moto flama Acá los crudos siempre son alta gama Estamos a todo ritmo con el Nova y de la planta Con este junte, quedaron de la tanga Guacha al piso Le das trabajo, fumando su infinito Le gustan los pibes que andan atrás del filo Yo nunca ruchi, nunca destiño Si, si Una vez más Si no te pega, te levanta Es el Nova y de la planta Uruguay, Argentina Tiene una rueda por todo Si no te pega, te levanta la casa De Uruguay a Florencio Barilla Escúchate Locura Mix Locura Mix El tema de las mechas El verdadero himno Que te quede claro Que te quede claro Escribir